María del Carmen Montiel, vecina de la gamba de Golfito, una mujer que ha luchado durante varios años con el cáncer. Y gracias a Dios por un día más, por haber sobrevivido el segundo cáncer, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto que me salió en la cabeza. Pero aquí voy cada día dándole gracias a Dios por un día más, que Diosito los tiene aquí y también a todas las personas que han hecho posible, que los han ayudado, al alcalde de aquí de Golfito, que también me han mandado para curaciones y las muchachas, no sé cómo se llaman, a Marcelita, el grupito de mariposas también han sido unas personas que han venido a verme. Ayudándome ahí poquito a poco, porque cuando yo caí, bueno, ya casi al 2019 comencé mi batalla con el cáncer y ya ha sido poco lo que uno puede hacer, ¿verdad?, de parte de uno, porque en verdad, ya ir aquí en un proceso tras proceso y ha sido bastante difícil. Su batalla contra el cáncer inició al hacerse un autoexamen. Bueno, lo mío inicia, bueno, de que me salió una pelotita en el pecho y ahí fue donde yo me la comencé a descubrir y ahí fui al tratamiento, pero los tratamientos no fueron los adecuados para cuando uno se descubre algo. Y ahí uno va donde un doctor le dice, bueno, en veces le dicen algunas cosas que uno confía, porque en realidad ya yo me salió esa pelotita, fui y me dijo la doctora, me mandó a mamografía. Y ahí me dijo que no, que no se veía nada fuera de lo normal, que podía estar tranquila y ahí yo me dejé mucho tiempo. Y ya cuando fui hice otra vez los análisis, el doctor me vio, Saturdino, que le agradezco mucho a él, que él fue el que me vio y me dijo de lo que yo tenía, bueno, que él había visto que tenía un cáncer muy grande y él me hizo todos los papeles. Ahí fue donde comenzó todo el proceso mío. Después ya me operaron, pasé todo el proceso, quimio, la operación, pero en el 2023, no, en el 2021, resulta que estoy en control con el doctor en San José. Me dijo que, bueno, que él veía algo raro ahí en la axila, que parecía que había algo. Entonces me mandó a hacer otro proceso y él vio que sí, que era un metástasis. Entonces comenzó otra vez el proceso de la quimio, me operaron y ya al tiempo, bueno, todo bien, pero ya en diciembre me fui a operar de un apendicite que ya estaba un poco recuperada de todo el proceso, pero resulta que ahí salí bien, el 16, el 17 caí con un derrame cerebral, pero resulta que yo tenía una pelotita en el odio, pero no era una pelotita grande. Digo, yo como voy con el doctor, voy a esperarme para decirle al doctor que me registre y ya caí con un derrame cerebral después de la operación. Ahí estuve mal, bueno, desde el 17 que entré, salí hasta el 10 de enero de ahí. La doctora Guillén, le quiero agradecer a todos los doctores ahí porque ellos se portaron muy bien conmigo. Me dieron todo el proceso que yo necesitaba porque como yo era antecedente de cáncer, entonces ya al salirme de eso y toda esa complicación, entonces ellos hicieron todos los análisis y ya vieron en San José que sí, que había dado también positivo, que era un cáncer. Entonces ya ahí me recuperé un poco y la doctora me dijo, vamos a ver qué podemos hacer porque es muy poco lo que hay que hacer porque ya se complicó demasiado las cosas, pero yo siempre tuve fe en Dios, que Dios es el que toma el control de todo lo que viene de camino y la sabiduría a los doctores también para que ellos le ayuden a uno a sobrellevar todo lo que viene. Y ahí me dijo la doctora que sí, que había dado positivo, que eso tenía que ser rápido porque el cáncer iba avanzando muy rápido. Y ahí me mandó con el cirujano y me dijo que sí, que me iban a operar, pero que sí podía ser bastante riesgoso, pero que sí. Y ahí fue donde me operó el 14 de este mes que pasó, me operó el doctor. Y fue, para mí fue un éxito, porque en realidad me he sentido bien porque yo no caminaba. Bueno, yo ya he perdido mi mente. Bueno, muchas cosas me habían pasado durante todo ese proceso, pero ya ahí voy poco a poco. Yo lo único que le quiero decir a todas las mujeres, a todas las personas que tienen algo, una pelotita o algo, aunque le digan que tranquila, que eso no es nada, hasta que no le hagan una dióxia, no estar tranquilo, porque esta vez sí, los doctores se esmeraron inmediatamente a hacerme todo el proceso que yo necesitaba, porque quizás que si ellos no me hubieran hecho todo ese proceso, quizás yo no estuviera aquí, si hubieran tardado mucho conmigo, porque como le digo, eso fue rapidísimo. Gracias.